En el borde costero hay muchas caletas que han tenido problemas de infraestructura, algunas de carácter público y otras también en privada. Acá a menos de un kilómetro tenemos la situación del club de yates de recreo, que sufrió también una fuerte pérdida. La vamos a visitar en unos momentos más. Y bueno, nuestra principal prioridad hoy día es que los pescadores en particular, no solamente de esta caleta, de todas las caletas que han sido afectadas, repongan su actividad, su forma de sustento, que es lo que nos han pedido, nos han solicitado en primer lugar. Así que sobre eso vamos a trabajar para hacer que los tecles, el muelle, los pequeños, los microempresarios que existen en este lugar puedan reponer ese nivel de actividad y así hacer algo que es fundamental y que los pescadores lo saben muy bien, que su trabajo y su esfuerzo se transformen en una forma de sustento también, de entregarnos a nosotros los productos que ellos hacen del esfuerzo de salir al mar. En otro ámbito de cosas también vamos a evaluar, durante todo el día de hoy, vamos a evaluar el nivel de afectación que tiene la infraestructura pública, especialmente caminos que han sido afectados, y seguir trabajando en la reposición, ¿no es cierto?, de lo que son los sistemas eléctricos, que también se ven dañados, donde tenemos más de 25.000 clientes todavía en la región sin suministro eléctrico. Y aquí en unas horas, en una hora más, a mediodía aproximadamente, va a llegar personal municipal, personal del ejército y equipamiento, una retroexcavadora del Ministerio de Obras Públicas, todo lo que es necesario para despejar y que en el transcurso de las próximas 24 horas la caleta vuelva a sentir que hay un esfuerzo para poder normalizar lo que son sus actividades. Gracias.